Hey, dicen que esto se lleva por dentro y lo sé, ya casi me conoces, no busco flores, ok? Rey de corazones desde Barcelona, Spain, seguidores son galones, en mis hombros llevo el peso de Big Punisher No pasará el tiempo para este Dorian Gray, fakes a mi alrededor, cambiando de chaqueta y de jersey de flor en flor Puedo presumir de auténtico, aún no he terminado el cuarto disco y ya preparo el próximo Fiel seguidor de trabajos bien hechos, ahí fuera llueve, mi corazón es mi chubasquero Deja que caiga, deja que golpee el viento, no pienso moverme, invierto en estabilidad siempre, tapando agujeros Llega al final del día y todo se ve mejor, nada que perder desde que se fue la luz del sol Todo sigue igual, cosa que agradezco con sus más y sus menos, con el rap y sus juegos, mi paz interior hará el resto Antes de acostarme beso a mis princesas y esa puerta me conduce al sueño, la tranquilidad parece eterna Hay libertad de pensamiento en mí hasta que suena el móvil de mierda Estoy todo falsa alarma con mi colega Majek Explícale tu día, las horas y los segundos de tu vida Mira como pasa el tiempo, como fluye eterno, dejando sus huellas desde primavera a invierno No espera por nadie así que forja tus caminos chico, coge tu vespino y salpitando el infierno Hice eclipsar el sol con el ego de la luna, al despertar una mañana junto a la diosa fortuna Creí alcanzar el cielo con un folio y un bolígrafo, proyectando mis sueños con un cinematógrafo Hago rap de autor por amor sin condiciones, con valor y convicciones como un justo predor Consumo cada hora hábito de ideas nuevas, salida de alguna cueva aún por explorar Viento lágrimas al mar por cada mil sonrisas plenas Busco felicidad entre tus brazos nena Busco alcanzar la calma, la paz del alma A través de la música con el rap como arma Lucho día a día contra cabrones y arpía Defendiendo hasta con dientes mis lejanas Utopía Soñando despierto con un mundo imaginario Escapando al rutinario trasiego Un jefe avaro Prefiero morir libre a vivir como un esclavo Sin opinión ni derecho, sin iniciativa hermano Aprovella el tiempo, cuyo atento al corazón Sin que este nunca nuble las cumbres de tu razón Yeah We're my heck Contito Manguey en la producción DJ Raudo en los platos Carpe Diem Tempus Fuyi Invierto en estabilidad Da siempre Siempre Consumo en cada hora Ávito de ideas Nueva Esto se Se lleva por dentro Y lo sé Talía Campe Diem